Hola, qué tal y bienvenidos a este podcast con creativos y hoy tenemos un creativo nuevamente de España. Sí, ya sé que últimamente estamos mucho en España, pero bueno, eso es porque estamos por acá y hay que traer gente de la tierrita donde estemos. Hoy tenemos a José Luis Malagón. El hombre es un artista español, tiene un canal de YouTube, tiene una web donde enseña, ha dado clases de 3D y un montón de cosas, pero lo especial que también estuvimos hablando con José Luis es que él es autista, es una persona autista, pero sobre todo ese tema es una persona que ha podido dar clases, que le encanta todo el tema de su arte. Vamos a hablar sobre todo este tema de la complejidad de lo que uno siente como artista cuando no cree que es lo suficientemente bueno como para ayudar a otros. Si resulta que para ayudar a otros solo necesitamos estar un poquito arriba de esa persona para poder extenderle una mano. Así que esta charla es bastante especial, me gustó muchísimo poder hablar con José todos estos temas y que nos abriera las puertas de su corazón, de su casa para charlar todo ese tema. Les pido por favor en el tema de comentarios mucho respeto a todas las personas que vayan a comentar, en esto ya sea en vivo, ya sea en los comentarios del canal, muchísimo respeto con todo lo que se vaya a hablar en esta charla. Así que vamos a esta charla o entrevista con José Luis Malagón. Vivo José, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, bueno, no nos conocemos directamente, pero sí estamos conectados por redes sociales hace muchos, muchos años. Es que revisando el Facebook y todo eso, pues eso es desde hace, desde hace bastante tiempo que estamos conectados en esto y pocas veces hemos tenido como la oportunidad de hablar así, pues como en esto, pero bueno, chéverísimo por fin ya poder cruzar un par de palabras. ¿Dónde estás en ese momento? En mi casa. ¿En qué ciudad? Mi pueblo se llama Almagro, es un pueblecito pequeño aquí en España. Ajá, y es más o menos hacia, pues, o sea, no conozco mucho de España, pero pues hacia el norte, sur. Parte por el centro. Hacia el centro. Más, a cuantos, no, de hecho, si está al centro, ¿hacia cuánto queda de Madrid? Pues, sí, diría que más o menos cerca, si te digo Castilla-La Mancha, Ciudad Real. Ah, vale. No sé si te ubicas un poco. Sí, ahí más o menos, lo más conocido de resto. Vale, y bueno, entonces, cuéntanos tu historia, cómo iniciaste, cómo te metiste en este cuento de querer hacer 3D, o sea, cómo descubriste esas habilidades, cómo empezaste a estudiarlas. A ver, yo, a ver, tampoco me quiero enrollar demasiado, pero la historia a grandes rajos es que yo realmente empecé con el Photoshop, a toquetearlo por mi cuenta. Luego, en el instituto, aparte de, bueno, como parte del temario, nos enseñaron Photoshop y me enseñaron el SketchUp. Y me gustó mucho, yo ya desde el momento, desde hace tiempo, pues estaba muy viciado con el tema del ordenador y el SketchUp fue como un mundo completamente nuevo. El SketchUp es este de arquitectura y eso, ¿no? Eso es. Vale. Pues me gustó bastante, pero estaba un poco limitado. Yo siempre quería ir a más y a partir de ahí vi el Poser, luego vino el Zbrush, luego vino el Cinema 4D y así vamos metiendo más. Yo, si hay una cosa que tengo, es que siempre voy, me gusta ir aprendiendo cada vez más y es que es bastante satisfactorio a ti. ¿No te pasa de que cuando aprendes algo que no sabes, como que te sorprendes y, yo qué sé, te da como mucha alegría, mucho gustito por dentro? Sí, de hecho, de hecho, una de las satisfacciones mías en sí es aprender nuevas cosas. Es como lo que me motiva a mí, o sea, el tema de aprender nuevos software. Y de hecho me pasó que de aprender tantas cosas al final no profundizaba mucho en ciertas tareas que tenía que hacer. Y me dediqué mucho más a ser generalista o aprender para enseñar. Básicamente ha sido como mi filosofía durante todos estos años, aprender para enseñar. Y ahí me quedé y llegó un momento donde ya en verdad necesité profundizar en los conocimientos. Y ahí fue donde ya me tocó empezar a meterme como de cabeza. Entonces, empezaste, o sea, todo empezó prácticamente porque en el instituto te enseñaron esos software y tú dices, bueno, por aquí es, por aquí es chévere. Sí, pero solo el instituto, o sea, y solo vi el SketchUp, cosas del Poser, cosas del ZBrush y demás programas que así manejo. Lo he aprendido toqueteando por mi cuenta y con tutoriales y cursos de internet. Yo, por ejemplo, no sé si me estoy adelantando, pero yo no fui a la universidad ni nada por el estilo. Y el bachillerato me lo saqué hace relativamente poco y tampoco vimos mucho de estas cosas. Y el tema de la universidad, ¿por qué decidiste eso? ¿Cuál fue el motivo? Primero, a ver, nunca se sabe si en algún futuro lo retome, pero yo diría que es por falta de medios. Yo vivo aparte en un pueblecito pequeño y demás, así que para empezar no hay universidad ni tampoco se ocupa mucho de esta clase de cosas. Y luego, bueno, también, aunque por suerte he conseguido sacarme el bachillerato por mi cuenta y lo mío me ha costado, pero yo no soy muy bueno para el tema de los estudios, la verdad. Bueno, no te culpo. Muchas veces no. Bueno, el tema de los estudios a veces formales cuesta, de cierta forma, de cierta forma, ya sea por la forma en que aprendemos, no solo por lo que ofrecen, sino la forma que cada uno tiene de aprender. Todos tenemos una forma distinta de aprender y eso es lo que a veces como que cala mucho en el sistema educativo. Es que no todos te pueden enseñar de la misma forma en la que uno puede aprender. En mi caso, yo soy una persona que si yo me siento a una clase a escuchar a una persona hablar de un tema así general, a mí me aburro. Los cinco minutos ya no estoy atendiendo a esa persona, estoy en otro lado, estoy en otro universo. Pero si esa persona me pone un ejemplo del conocimiento que está tratando de transmitirme, intenta que yo busque fórmulas en mi cabeza para transpolar ese conocimiento a algo de utilidad mía, en ese caso ya toma mi interés. No sé si es que yo tengo déficit de atención o no sé. No, te entiendo. Pero entonces eso es la forma en que yo aprendo. Ya no me puedo sentar a ver una persona que explica cosas que yo no voy a utilizar. Por ejemplo, en los tutoriales, no sé si te pasa a ti, yo detesto explicar la interfaz de un tutorial. No me gusta explicar para qué sirve este botón, para qué sirve este otro, porque a mí no me gusta que me lo expliquen. Necesito que vamos, como dicen aquí, ir a la chicha, ir al tema puntual, ponme a hacer algo, ponme a practicar algo con esa herramienta. Entonces, esa es la forma en la que yo puedo aprender algo. En ese sentido sí que creo y es perfectamente respetable, pero yo estoy un poquito al revés que tú. A mí me gusta entender para qué sirve cada herramienta, a lo mejor cada botón, porque si sabes lo que hace la herramienta, la puedes emplear en tu flujo de trabajo y, que te digo yo, hacer tus propias variaciones, a lo mejor en base al tutorial y demás. Y volviendo un poquito también a lo que estábamos hablando antes, sí que, a ver, yo te he dicho que soy malo para los estudios, pero sí que, a ver, cuando estaba en el colegio y el instituto, estaba, bueno, mi madre me ayudaba con esa clase de temas, nos poníamos por las noches, pues con el tema de los ejercicios y demás, para el bachillerato, bueno, por motivos que te puedes imaginar, estoy, he estado solo, he tenido que sacármelo por mi cuenta. Entonces, fue precisamente cuando estuve en el bachillerato, que me lo saqué hace poco, cuando realmente yo me di cuenta de que sí, realmente me gustaba aprender, me gustaba estudiar y todos estos tiempos que me he estado viendo tutoriales y cursos, me demostraron de que sí, me gustaba estudiar y aprender, lo que no me, la razón a lo mejor por la que yo no era tan bueno en los estudios es porque no me sabían enseñar las cosas de un modo que yo lo entendiera. Es exactamente lo mismo, es lo que te estoy diciendo, por ejemplo, algo, ahorita estoy estudiando Houdini, y para Houdini, muchos artistas le tienen miedo a aprender Houdini, porque Houdini, necesitas aprender o saber de matemáticas y un poquito de cálculos y físicas y todo eso, entonces apenas a un artista nos dicen matemáticas, nos asustamos, ya, ya, ese es el terror, y el problema cuando ya ahorita estoy viendo matemáticas y cuando estoy viendo ahorita ya de adulto y veo las necesidades de esas matemáticas, veo que no son tan malas y son hasta chéveres, son, son, ya me gusta, lo que no, y entonces descubrí que no, no es que era malo en matemáticas cuando era niño, sino que lo que no me gustaba era sentirme frustrado por no aprender bien, eso es lo que no me gustaba, porque mi fórmula de aprendizaje es diferente a la de los demás niños del colegio, mi fórmula, como te estoy diciendo, mi fórmula para aprender algo es que si me empiezas a explicar una fórmula X para algo, no te voy a entender si no me das una relación entre lo que estoy aprendiendo y cómo lo puedo aplicar yo a lo que me está gustando, a lo que me gusta. Ahorita las matemáticas, cuando estamos viendo operaciones de seno y coseno, que en la escuela para mí eso era horrible, me hablaban de eso, y ahorita el seno y coseno es algo que tú utilizas en tu vida diaria en relación a lo que haces en Houdini, entonces ya te gusta y ya te parece chévere y te parece interesante, entonces yo creo que es eso lo que te estaba diciendo, la forma en la que se enseña muchas veces es simplemente depositar conocimientos y que te hagan aprender cosas o recordar o memorizar cosas, pero no te entregan un porqué y tú ves en las redes sociales que hay gente que dice otro año más sin utilizar la fórmula, yo no sé qué, que uno ve en matemáticas y qué tanto le costó en la casa regaños y un montón de cosas por las notas, entonces en ese caso yo creo que no eras el único que muchos, 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 muchos y creo que también parte de los artistas, pues no me gusta meter a todo el mundo en eso, pero tenemos ese problema con el aprendizaje, aquí hace poco estuvo también alguien que también trabaja en BFX, no me acuerdo en ese momento, Héctor, Héctor, no sé si viste la entrevista, él hablaba que se ganó muchos problemas en la escuela, porque no era buen estudiante y yo quiero imaginar que no era buen estudiante, lo que pasa es que los conocimientos no se adaptaban a la fórmula, a la forma de aprender de Héctor, porque si vemos hoy en día es un tipo súper inteligente o un canal con de todo, entonces es eso, a veces nos sentimos frustrados y creemos que somos tontos, porque una nota dice es que eres tonto, mira esas calificaciones y resulta que no, es el sistema que a veces no se adapta a nosotros y cuando haces lo que tú hiciste, de aprender por tu cuenta, a tu ritmo, a tu ola, por internet, te diste cuenta que te gustaba hacer cosas que para muchos es un tema difícil de aprender, por ejemplo el tema del 3D, ahí estábamos viendo, vamos a poner por acá un momento tu canal, por cierto, los que se quieran suscribir al canal, aquí está. Todos bienvenidos. Clases 3D, es un canal que lleva bastante tiempo, o sea, ¿cuánto lleva con el canal? Pues, no estoy seguro, creo que hará más de 10 años. Es que, por eso te digo, yo creo que yo también cuando estaba empezando a hacer tutoriales, tú también ya estabas como en la misma, mira acá el primer video dice de 11 años. Para que veas. 11 años en los que ya estabas haciendo cosas de enseñar a la gente. Yo me atrevería a decir que quizás sí, pero a lo mejor no es de los primeros videos que subí, porque hay muchos videos que, bueno, no sé si luego hablaremos de la historia que tengo yo también, como dando clases y dando tutoriales y todo eso, pero hay muchos videos que también los borré del canal por diferentes motivos, entonces a lo mejor sí es el que yo creo que sí será el primero, pero que hay muchos videos que están borrados. ¿Puedo preguntar por qué? O sea, ¿cuáles son esos motivos? Supongo que también apelo a todos los que alguna vez han creado contenido en YouTube, ya sean tutoriales, sea lo que sea. Los comienzos de YouTube son muy duros y... Bueno, había muchas personas que ahora lo ves hasta con cariño, los haters, los trolls y todo eso, pues un montón de amenazas, incluso, te diría, incluso amenazas de muerte y tal, si no retiraba los videos. ¿Ah, caramba? Por tutoriales, o sea... A ver, a ver, ¿te amenazaban porque subías un tutorial? Sí. ¿Pero por qué? Por mi maravillosa voz. Ya, ya entiendo. Ya, ya sé por dónde va la cosa. Ya sé por dónde va la cosa. Pero bueno, también, canal nuevo, o sea, canal con pocos videos, canal que está empezando, la gente piensa a ver si te lo echa encima y todo eso, tú te asustas, piensas que realmente es personal cuando realmente son un grupo de matados que no tienen nada mejor que hacer y... Básicamente eso. Bueno, pues, sí, te comprendo porque sí me ha pasado. Me ha pasado el tema de, aparte de estar haciendo contenido gratis, de sacar mi tiempo, porque sí, porque esto no me lo está pagando nadie, me lo paga YouTube, pero pues no sé si sepas que YouTube a la educación no es que pagues mucho, que tú puedas vivir directamente de eso. De fe de eso. Ajá. Entonces, es un tema que sí, tus primeros videos apestan. Si yo me voy a mis primeros videos del canal, son malísimos. Pero yo siempre tuve algo muy, muy, muy en claro en el canal y que mi canal no era para alguien más. O sea, el canal que yo tengo, Tutoriales Cames, no es para la gente, es para mí mismo. Entonces, yo tenía claro que los conocimientos que yo estaba depositando ahí eran los conocimientos que yo iba a necesitar cuando se me olvidara, porque como se me olvidan mucho las cosas, como aprendo algo y yo sé que rápidamente se me va a olvidar. Entonces, ¿qué hacía yo? Cogía el canal y recordaba. O sea, incluso hoy en día me pasa que olvido cómo utilizar una herramienta cuando voy a Max, cuando voy a otro programa, porque manejo varios. Y tengo que ver mis propios tutoriales para recordar cómo era que se hacía eso. Es una buena mentalidad, sí. Sí. Entonces, siempre tuve muy claro que este canal es para mí. Estas entrevistas que yo hago, principalmente el público objetivo, soy yo. O sea, lo que me interese a mí hablar o entrevistar o no sé, saber, es lo que va aquí. No tengo un guión que aquí, lo que hablabas el otro día, que te decías que no, que no eres un artista de las grandes empresas y todo eso. Si a mí esa es la verdad, lo que me interesa es conocer las historias de otros artistas, porque eres un artista. Entonces, yo creo que una buena filosofía para que un canal salga adelante es eso, que el canal sea primero para ti, que te guste hacerlo, que sea una vía donde haces las cosas que a ti te gustan hacer sin la presión de que alguien te diga, tienes que hacerlo así, así y esa. Y esos troles y esas personas siempre van a existir, siempre van a estar allí. Es parte de internet, de hecho, de ese poder que da el anonimato de destruir el trabajo de otra persona a través de un comentario que es totalmente anónimo. O sea, tú puedes escribir, jaja, qué tonto, o no, qué video tan feo, qué video tan largo. A mí me escriben que por qué hablo así, que por qué le pongo música, que por qué no le pongo música, que el video está muy largo, que por qué no toco este otro tema. Y todo, todo, siempre, siempre, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo o va a estar en contra de lo que haces. Eso siempre va a pasar y no debería ser un motivo de, no debería ser un motivo de, como os digo, de cómo hacer las cosas. Uno tiene que hacer lo que le gusta. De ahí para allá, lo que uno puede recibir es feedback. A veces, de esas críticas, a veces surgen cosas buenas de, mira, por qué no mejoras la calidad del audio. Ya ahí si uno dice, ah, pues sí, claro, es que no se está escuchando muy bien, hay que subirle el volumen a esto y todas estas cuestiones. Bueno, sí, claro, tiene mucha razón en eso. Pero pues la forma en que uno habla es como uno habla y la forma en que uno se ve, pues eso no tiene, no tiene cambio, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, bueno. Fíjate, yo empecé a hacer los tutoriales. Es que lo primero fue por eso, por tratar de ayudar a la gente. Yo realmente no pensé en mí mismo. Eso sí que lo tenía claro desde el principio. Ahora es cuando estoy haciendo los tutoriales más que nada por recordar cosas que me pueden venir bien para el futuro. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que durante muchos años, te digo prácticamente desde siempre, nunca me preocupé demasiado por el tema de las visitas, los me gustas y todo eso. Bueno, fue hace relativamente poco que me preocupó y supongo que es una etapa como cualquier otra. Pero sí que yo tengo claro que hago los tutoriales por ayudar, pero bueno, ¿qué me refiero? Sí que me preocupa un poquito que, a ver, a mí con lo que me como tanto en la cabeza es que deje mis conocimientos, mis tutoriales a cuanta más gente posible. O sea, a mí el tema de los me gustas y demás me da igual. A mí lo que me preocupa era eso. Todos decimos que nos da igual, pero de todas maneras sí es como una recompensa a lo que hacemos. Y sabemos que los me gustas de cierta forma es como un aplauso a nuestro trabajo y un agradecimiento al tiempo que nosotros damos a estos. Que sí, lo hacemos porque nos gusta, pero nos gusta también sentir que la gente reconoce que detrás de un video hay esfuerzo, hay esfuerzo en grabarlo, en el conocimiento, editarlo, subirlo. Que sabes que ser youtuber no es solo tener conocimiento, sino la paciencia para hacer todo esto. Claro, y es como tú dices, grabación y edición. Yo los videos que ven los tengo que regrabar muchísimas veces. Que sí, que bueno, no sé cómo te lo montarás tú, seguramente te hagas un guión para ir por partes y todo en plano organizado, pero yo lo he intentado muchas veces y soy incapaz. Primero, no me gusta, prefiero ser más espontáneo. Y segundo, tengo tantas cosas que hablar que no me las apaño para organizarme. Así que yo tengo claro de lo que tengo que hablar, me pongo como una guía de las cosas para no dispersarme demasiado, pero no tengo guión. Sí, bueno, igual, yo tampoco tengo guión para los tutoriales. Yo lo que hago es practicarlo primero, antes. Sé cómo se hacen las cosas, pero a veces cuando sabes cómo se hacen y las intenta, no salen. Ya sea por el software, ya sea porque algo pasa y no te salen como tú la tenías planeada en la cabeza. Entonces yo por eso lo hago primero. Y lo que tú dices también, grabo el tutorial unas 3, 4 veces porque sale una falla y en vez de tratar de corregir esa falla, yo prefiero volver a grabar. Y al final terminan, en vez de ser una hora, cinco horas de grabación, luego las ediciones y un montón de cositas más. Pero ¿sabes qué da eso? Eso da maestría. O sea, cuando tú tienes que hacer cinco veces un mismo proceso y aún así explicarlo, porque una cosa es cuando tú trabajas solito y haces un modelo 3D escuchando música, cualquier cosa. Pero cuando tú tienes que explicar y al mismo tiempo hacer el modelo, ya es otra cosa. Y hacerlo tantas veces da como esa maestría en el desarrollo de este tipo de cositas. Entonces eso creo que ayuda muchísimo al desarrollo de cualquier cosa, en cualquier entorno de carrera. Contame, ¿ya has monetizado? ¿Ya YouTube te propuso el tema de monetización o cómo fue? Hace tiempo podía monetizar. Llegaba como muchos y eso. Creo que el mes que más gané fueron 5 euros. Pero después las visitas se fueron resintiendo y me quitaron del plan de monetización. Ah, caramba. Pero has seguido su... A ver, el último video que tienes acá fue de hace siete días, que es de una iluminación en Blender. Sí. Un mes, dos meses. Pero bueno, si tienes, o sea, tienes buena, como buena, ¿cómo se dice? Periodicidad de subir los contenidos. Sí, últimamente trato de subir más contenido. De hecho, dentro de poco me gustaría subir uno nuevo y quizás sea el último que suba este año. Bueno, sí, porque ya estamos a nada de que se acabe. Y después, quién sabe, quizás pruebe cosas nuevas. Vale. También tienes en Facebook, tienes un grupo, también trae clases, que también publico muchas cosas por allí y hay bastante gente. Y administras ese tema. ¿Cómo te va con eso? Y en Discord también. ¿En Discord? Vale. Yo para disco todavía no me he metido mucho. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cómo te va con el grupo? Pues, es un poquito como con los tutoriales. Es una comunidad muy grande, pero a la hora de la verdad estamos cuatro o cinco gatos que somos los que vamos publicando. Y es que no me gusta decir que la comunidad es mía. Sí, la he creado yo, pero es como el canal. Es un lugar para que todo el mundo aprenda, para que comparta lo que cada uno pueda dentro de las normas, dentro de ciertas cosas razonables. Pero es un espacio que yo he creado para que la gente que se dedica a esto pueda compartir cada uno lo que tenga, sus trabajos, pueda recibir feedback. Es simplemente una comunidad, un espacio sin más. ¿Algo para compartir? Sí, exacto. Aquí estamos viendo un en vivo donde estás modelando un en vivo de tres horas y media. Lo estás modelando en ZBrush. ¿Cómo te ha ido con el tema de los vivos? O sea, en comparación, por ejemplo, a Twitch. Pues precisamente, bueno, con los en vivos en YouTube no tengo mucha gente, tampoco es que en Twitch tengan mucho más, pero estoy últimamente más a gusto con el tema de los directos que los vídeos porque me permiten practicar o, por ejemplo, me permiten estar con la gente que realmente quiera verme. Puedo estar resolviendo dudas en el mismo directo sin tener que regrabar las cosas unas y otra vez. Doy una respuesta inmediata y no me tengo que preocupar tanto por el, pues eso, el tema de los me gustas y demás que eso quieras que no, pues como decías antes, te comes la cabeza. Sí. Entonces, no me tengo que preocupar por edición, estoy, tengo la interacción que yo busco de la comunidad, los que me quieran ver y yo qué sé, para mí todo, todo ventajas. Sí, sí. Mira, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, yo le recomiendo, hazte un canal de YouTube, sí, es súper bueno en el sentido que haces, aportas al mundo un conocimiento que en lo personal creo que es una de las mayores ventajas, que es que estás dejando una huella, dejas una huella de conocimiento sobre otros, una plataforma que todos utilizamos todos los días. Sí, y en algún momento todo el mundo la necesita y yo creo que esta industria ha crecido gracias a este tipo de cosas, de gente que comparte su conocimiento porque sí, porque le sale de los huevos. Entonces, siempre le digo a la gente, cuando hagas este, el canal, piensa en eso, piensa en eso, piensa en eso, que estás aportando un granito de conocimiento a la industria, a qué sé yo. Y si lo vas a estar pensando por los likes, por qué vas a vivir de esto, por, no sé, diferentes cosas, va a quedar muy difícil porque tienes muchísima competencia, muchísima, muchísima, muchísima gente haciendo lo mismo en la calidad excepcional que tienen todo el día, todo el tiempo, todas las ganas, todo el conocimiento para hacerlo y lo van a hacer. Y seguramente les va a ir muy bien y tú prontamente no tienes todo el tiempo, todas las ganas y todo el conocimiento para hacerlo, entonces posiblemente no vaya a crecer de la forma que esperas. Pero si lo haces para ti, o sea, que vas a compartir ese conocimiento y crees que le va a servir a una o dos personas, ya, con eso es suficiente. Entonces, porque si te pones a presionarte de los likes y de los, quienes te están viendo, pues vas a, te vas a comer la cabeza, como dices tú. Yo no veo realmente YouTube y Twitch como un negocio, o sea, para mí, si algún día tengo la suerte de monetizar, porque no estoy monetizando tampoco Twitch, o sea, realmente mi fuente de ingresos son, si eso, de vez en cuando las clases que doy, los cursos que tengo en Udemy. Sí, básicamente eso, y si me sale algún proyectillo por ahí, pero yo no veo esas plataformas para ingresos. Pues a mí lo que sí me gustaría en algún futuro, si Dios quiere, es, me gustaría poder vivir de las clases, porque las dos cosas que más disfruto son crear y enseñar. Más enseñar incluso que crear. Una de las cosas que estábamos hablando antes, en diferido, y me gustaría que la gente tuviera también claro, es que estaréis viendo seguramente los trabajos que os estará poniendo Cámez, pero me gustaría que se me conociera más por mis conocimientos. Creo que a lo mejor mi portafolio, mis trabajos no son tan representantes de los conocimientos que tengo. A mí me gusta ayudar a las personas, o sea, me gusta ayudar a que cada uno, según lo que quiera hacer, pues empujarle en esa dirección. Y si para eso, por ejemplo, yo en mis clases he llegado a poner tutoriales de los tuyos para expresar ejemplos, he recomendado tutoriales de otras personas. Yo soy consciente de que hay muchas cosas que no sé, por supuesto, entonces si hay algo que no sé, se lo comparto a alguien que sepa del tema, es una regla que tengo puesta. Tanto en los tutoriales, es lo mismo, nunca vas a ver en un tutorial que explique algo de lo que realmente yo no sepa o no controlo, porque es que si no, por ejemplo, te vienen comentarios y te dicen, oye, pero ¿cómo podría solucionar este problema o lo que sea? Pues estaría un poco perdido. Las cosas que no sepa, pues las busco, pero si no las sé, pues ya me entiendes. Sí, 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 sí. Aquí estamos viendo que estás, que diste una clase en vivo, ¿esto dónde fue? Eso sí que fue, bueno, sí, más o menos, diría que por dónde vivo. Estuve precisamente en un curso que nos enseñaban cosas de informática básica, pero yo me apunté más que nada por distraerme, por pasar el tiempo, por socializar un poco. Y me dieron la oportunidad, uno de los días, me dijeron, ¿quieres dar la clase tú? Pues yo encantado de la vida y me dieron la oportunidad y yo le di la clase a los compañeros y a la profesora y se quedaron bastante satisfechas. Di dos o tres clases más y tampoco salió nada mucho más allá de eso, pero vieron qué tal se me da enseñar y supongo que me tendrán en cuenta para el futuro. O sea, tú, por lo que estamos viendo, lo que me estás diciendo, o sea, tu fuerte, tu ánimo siempre es enseñar. Sí. Y lo que decías que tu portafolio, pues posiblemente no representa, lo que haces es porque te has enfocado más en tener todos los conocimientos para resolver posibles problemas técnicos que es directamente en hacer arte y todo eso. Es que es algo que me ocurre cuando estoy trabajando. Tengo millones de ideas en la cabeza para proyectos y todo eso y siempre se me ocurren más. Entonces, aparte del tema de que creo que cualquier artista se puede identificar con eso de que las cosas nunca salen en 3D o en dibujo o lo que sea, tal y como nosotros las pensamos, pero aparte a mí también me pasa de que me enfoco tanto en esta herramienta, podría para hacer, por ejemplo, que te digo yo, el pelo de un personaje, cuando me enfrento a eso mientras estoy modelando, pues digo, podría hacerlo de esta manera, podría hacerlo de la otra, podría hacerlo de la otra y al final me bloqueo y al final no avanzo. Entonces, tengo una mentalidad en ese sentido un poco más técnica, pero no es por falta de ideas. Bueno, allí mi consejo en este caso y me ha pasado porque recientemente me pasan cosas de ese estilo donde sí, yo me he dedicado mucho durante todo el tiempo a ser youtuber, a enseñar, a transmitir el conocimiento y tengo todo el conocimiento acá y puedo resolver problemas, puedo hacer varios cursos, pero cuando voy a la parte artística a diseñar directamente algo, todavía me faltan muchas cosas, me faltan muchos, muchos, sobre todo en el tema detalles, detallar todo, que es como dice por ahí el dicho, el diablo está en los detalles. Entonces, eso es una de las cosas que me falta, reconozco y sé que puedo mejorarlas y sé cómo mejorarlas, pero necesito hacerlas, porque si no las hago y me las quedo en la cabeza, eso no va a pasar. Sé cómo se mejora, sé cómo se hace, pero si no las pongo en práctica, no me va a pasar. Entonces, me pasa también algo parecido, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a sentarme, a hacer portafolio, a retar los conocimientos que tengo y terminarlos, porque tenemos muchos de esos trabajos que empezamos, como WIP, y nunca ven la luz del día. Entonces, eso es importante que lo hagamos. Y en el tema del portafolio, lamentablemente, como nos ven, es la forma en la que ven lo que nosotros hacemos, porque yo le puedo decir a alguien, yo soy muy buen artista, pero la persona va a decir, ¿ah, sí? Pues muéstrame. Es como, no sé, tú conoces a alguien y te dicen, ah, es que yo soy el mejor guitarrista del mundo. Pero tú, ¿cómo demuestras que eres el mejor guitarrista del mundo? Demuéstrame algo que me haga pensar, que me haga decir, ah, es que eres el mejor guitarrista del mundo, o eres, bueno, en esto, haces esto. Se hace a través de un portafolio, a través de algo, cualquier cosa, cualquier muestra física. Entonces, sí es súper importante que trabajemos en ese portafolio y dediquemos el tiempo a eso. Muchas veces no es necesario que nos contraten para hacer un portafolio, que alguien nos diga, vente a trabajar en mi empresa y lo que hagas aquí es que lo que vas a poner. No, podemos ponernos un portafolio nosotros mismos en casa. Vamos a poner en el reto de hacer esto. Y otra cosa muy importante, pero muy importante, no ser unas islas. O sea, no seamos una isla en que, como yo tengo todo el conocimiento acá, no le voy a preguntar a nadie más y voy a tratar de sacar este proyecto solo con el conocimiento que yo tengo. Pero entonces, ahí nos estamos ahogando muchas veces. En ese sentido, yo siempre pido feedback por mis trabajos y todo eso, solo que como mi conocimiento, cuando digo técnico, no es técnico de manual, porque también tengo mis cosas, sino conozco más el tema de las herramientas y demás. No es tanto el tema de los trazos, porque, bueno, tengo mis problemas manuales y de la vista. Pero lo que quiero decir es que creo que a mí lo que realmente me falta, además de los detalles, es una buena fase. Tema de color, tema de sombreado, tema de composición y todo eso. Creo que son el tipo de cosas que en teoría se deberían aprender primero, pero que yo estoy aprendiendo después y que realmente son las cosas que separan un buen trabajo de un trabajo a lo mejor mediocre. Ajá. Es que es lo que te digo, el diablo está en los detalles. O sea, un artista bueno puede conocer todas las herramientas y todo eso, pero cuando una persona tiene las bases de composición, de color, en el caso del modelado, conoce de proporciones, todo este tipo de cosas se nota en sus trabajos, así la técnica que emplee para hacerlo no sea la mejor. Se puede hacerlo en plastilina, en barro, en lo que sea, pero si tiene esos conocimientos se notan. Así que en esos son muy importantes trabajar y es algo que a veces olvidamos, el tema analógico, el tema. De hecho, en otras charlas lo hemos hablado, el tema de aprender lo analógico, el tema de las bases de diseño, que es lo más importante, en la charla, una de las charlas que están en el canal, que uno de los mejores concept artists, creo yo, no sé, habla de eso, que él básicamente es diseñador, de ahí para adelante, como interprete el arte, como lo haga es otra cosa, pero él básicamente es diseñador y tiene que tener las bases, entonces quiere decir que eres, sabes de color, de composición de color, de composición de luz, de fotografía, que es súper importante y muchas veces ignoramos esto, que para tú presentar un modelo también tú en portafolio tienes que saber un poco de fotografía, eso es importantísimo. El tema de proporciones, el tema de estilización, bueno, tantas cosas y anatomía, si quieres trabajar con modelos, ya sean cartoon o ya sean realistas, eso es vital, o sea, no solamente los conocimientos técnicos de las herramientas. Entonces, sí, o sea, si ya estás trabajando en eso, genial, perfecto, y te invito a que sigas con ese camino, porque sí, o sea, si yo me pongo a ver tu portafolio, es lo que básicamente le diría a la persona, que me diga, mira mi portafolio, yo le digo, tienes que regresarte a las bases, regresarte a las bases de composición, a las bases de color, todas esas cuestiones, porque tienes buen ojo, sabes las herramientas, sabes usar todo, pero falta ese detalle, ese diablo que me estábamos diciendo acá. Entonces, bueno, lo que me estabas diciendo... No son también, esta es mi opinión, también creo que yo me quiero de nuevo caracterizar por ser más que nada profesor, no tanto artista, entonces, si pudiera tener a lo mejor un portafolio de los trabajos de mis alumnos, porque, a ver, en mi web tengo opiniones de los alumnos y algunos trabajos de ellos, y es que ellos sí que sacan buenos trabajos, incluso personas que nunca han tocado esto del 3D, y realmente se nota cuando alguien, por ejemplo, tiene esas bases de las que estén hablando, pero, porque yo saqué unos trabajos horribles, que no son, pero, ¿qué te digo yo? Tampoco habría que prejuzgar a una persona, a lo mejor, tanto por lo visual, sino, yo, si estuviera en esa situación, y, bueno, yo de hecho he estado en esa situación, yo siempre prefiero darle un voto de confianza a la persona, que me, que te dice, yo te puedo enseñar, pues, ¿qué te digo yo? Que me lo demuestre, que me ponga directamente a prueba, no que vea a lo mejor mis trabajos, sino que realmente me ponga a prueba y que realmente demuestre que tengo esos conocimientos, porque, claro, cuando estamos hablando, esto es cuando ponemos nuestros trabajos, hay muchos haters, que directamente, igual que tenemos con los vídeos de YouTube, se meten ahí solo para insultar, para burlarse, y si a lo mejor tus trabajos son de bajo nivel, es fácil que se, se ven, pero, claro, también, si, si, porque también me ha pasado, si critica tus trabajos, alguien con autoridad que sabe sobre el tema, pero directamente, te dice que a lo mejor tus trabajos son malos, pero no te dicen que mejorar y es simplemente crítica por la crítica, pues... Sí, es importante eso. Ese tipo de comentarios sí son los que me hunden un poco. Sí, 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 sí. Y no solo a ti, o sea, a todos. No porque... A todos, ese tema, ese es un tema general. O sea, yo he pasado también por ese tema de la persona que simplemente dice, ay, eso está mal, eso está horrible y ya. Pero no dice, ¿por qué? Mejora en esto. Sino que lo hace con la directa intención de fastidiar, de joder. Pero los maestros, cuando es eso, cuando viene uno de esos maestros y te dice, está mal y directamente no te dicen qué corregir, es que yo pienso que no quieren usar parte de su tiempo en realmente ayudar a que mejores. A mí me ha pasado en el pasado, no diré nombres porque no es cosa de meterse con nadie, pero personas a las que yo consideraba maestros, que ven mis trabajos y que les parecen eso, directamente horribles y que, por ejemplo, personas que se dedican a la edición de imagen o vídeo y se querían meter dentro del 3D y yo les decía, si te puedo echar una mano en lo que sea, simplemente, desinteresadamente, en lo que te pueda ayudar, incluso pasándote tutoriales o lo que sea, pues yo encantado. Y me han respondido que si tú me enseñaras, seguramente aprendería algo incorrecto y no me fío de tu criterio. Entonces, es algo que es una pena que, pues eso, a lo mejor por esa carta de presentación que sean los trabajos, pues me puedan subestimar. Pero, bueno, es que básicamente es eso, o sea, lacimosamente así se compone el mundo. Y si, por ejemplo, tú, no sé, vas a, vas a un, qué sé yo, una panadería, y tú no ves pan por ningún lado, tú no ves nada que sea de pan, o vas a una panadería y ves frutas, y tú dices, pero es que yo quiero pan, yo aquí hacemos pan, a ti te va a dar como algo, ¿no? Como que, ¿será? Es difícil darle tu voto de confianza a algo donde no te demuestran, porque lo inicial de las relaciones en los seres humanos, en muchas cosas, inicia por la vista. Eso es normal. Ya cuando te da, que tú le das la oportunidad al señor frutero, que te venda un pan y resulta ser el mejor pan del mundo, pues bueno, fue un voto de confianza, que es más difícil ganártelo, y es más difícil que alguien dé un voto de confianza así de la nada, ¿cierto? Eso es normal. Entonces, en tu caso, ¿qué tienes que hacer? Tienes todas las posibilidades y tienes todas las habilidades para hacerlo, porque tienes todas las habilidades. Entonces, por ejemplo, yo veo tu portafolio y veo que hay cosas muy, muy buenas y otras cosas no tanto, porque has mezclado todo el conocimiento que tienes, porque tienes conocimiento desde Marvelous, conoces Substance, conoces, bueno, cuánto programa está, lo conoces y se ve que tienes conocimiento en esos softwares. Pero entonces aquí estás mezclando un montón de conocimientos de otras cosas. Entonces yo creo que es un poco eso, falta de enfocarse en algo. Si quieres enfocarte, sacar uno, dos, tres trabajos muy enfocados y luego el resto lo guardas como que, mira, esta es mi carta de presentación. Si quieres, no sé, aprender sobre telas en Marvelous Designer, ah, vale, mira, tengo este pequeño trabajo. Ya con eso, ya puedes dar una buena carta de presentación. No es necesario que tengas 800 trabajos a medio de hacer. Por ejemplo, en el caso... Tengo que hacer limpieza. Ajá. Una recomendación que yo siempre le hago a la gente, estos retos del Sculptover o estos mini retos de trabajo que te exigen, no los subas, porque al final esos son trabajos que haces en un día, a veces sin tiempo, a veces sin ganas, a veces con un montón de cosas. Entonces no lo subas. Es que te sirva como experiencia, que te sirva como conocimiento, como implementación del workflow, pero no lo subas a tus portafolios, porque la verdad no aporta a la imagen que otras personas se pueden hacer de ti o de tu trabajo, porque puede ser muy bueno, pero pones un trabajo que no sea tan bueno y pone en duda el resto de cosas. Entonces, ¿tienes con qué? O sea, si vieras que no tuvieras con qué mejorar las cosas que quieras mejorar, pero sé que puedes mejorarlas, solamente tienes que hacer un lado un poquito de las cosas que no están optimizadas o no están tan buenas en tu portafolio. Es básicamente eso. Es que también desespero un poco, porque no es por presumir, pero creo que tengo una cantidad de conocimientos bastante considerable. No, de nuevo, no quiero presumir. Pero sí que luego ves los trabajos y es que no lo parece. Entonces es un poco desesperante tener tanto y no poder demostrarlo. Sí, sí, sí. Te lo digo y te lo digo porque lo comprendo. No te lo estoy diciendo que sí, porque sí, ya. Te lo digo porque he pasado por ello, por ese tema de cuando estaba en cierta comodidad, decía, bueno, tengo todo el conocimiento, creo que puedo hacer un montón de cosas. Pero cuando ya me vi en la necesidad de buscarme, emplear o un montón de cosas, vi que necesitaba demostrar ese conocimiento y a la hora de mostrarlo puntualmente, se me estaba dificultando sobre todos los detalles en el flujo, en la velocidad. Sí, entonces eso me pasa, porque sé cómo se hacen las cosas aquí. Si tú me preguntas si yo veo una película y veo un personaje o cualquier cosa, yo sé cómo se hace aquí. Exacto. Sé cuál es el pipeline completo. ¿Qué es justo eso? ¿Por qué no bloqueamos? ¿Por qué? Vale, ahí es donde está el tema y es donde he estado trabajando en eso. Y es, ponlo a prueba. Pon a prueba tu conocimiento. No lo tengas aquí. No lo tengas aquí. Demuéstralo, específicalo. Sí, el tema para un profesor quizás no es tan importante. ¿Por qué te voy a poner al ejemplo? Yo tuve un profesor de animación en una academia. Muy buena. Él como profesor es muy bueno. Es excelente. Es excelente profesor. Y yo recomendaba su academia, recomendaba su trabajo. Y la gente me decía, ah, pero ¿dónde ha trabajado? Muéstrame su reel. Y eso es lo primero que me preguntaban. Y es obvio. Y es obvio que te pregunten eso. Sí. Entonces yo le decía, pero no, mira, él no ha trabajado en tal empresa, en empresas grandes, no tiene un portafolio, pero su portafolio es el trabajo de sus alumnos. Y el portafolio de sus alumnos es muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Porque realmente es muy buen profesor. Sabe cómo transmitir los conocimientos y a eso se ha dedicado toda su vida. O sea, él dejó de trabajar en otras cosas, que era un empresario. Dejó de trabajar en eso y se dedicó al tema de animación y fue muy bien. Y se dedicó a ser profesor. Y eso es lo que hace. Pero él como tal no tiene portafolio así de sus trabajos. Pero lo que enseña puede llevar a una persona que no sepa de animación a que sepa de animación. Entonces eso, eso, eso es súper valorable, súper especial, pero muy difícil de vender. Muy difícil. Porque las personas se fijan en eso. Ahora bien, he estado en el espectro contrario, donde quiero estudiar con alguien porque esta persona ha estado en los estudios X, Y o Z. Es muy buen profesional. Es muy bueno en lo que hace. Tiene un portafolio espectacular. El tipo es el mejor, es el top en lo que hace. Pero es pésimo enseñando. No sabe cómo conectar con las personas. Si tiene un grupo de varias personas que aprenden de forma diferente, no sabe cómo tratar de que todas las personas se equilibren en el conocimiento. No sabe valorar sus alumnos por el conocimiento y su forma de aprender, sino que intenta expandir su conocimiento. O sea, como yo aprendí de esta forma, tú también vas a aprender así. Entonces, están esos dos mundos y conozco los dos, conozco ambos. Tú estás en uno de estos, en estos dos bandos. Pero tú lo que quieres ahorita mismo es venderte como profesor, venderte, vender tus clases porque tienes un, veo que tienes una página web donde vendes cursos. De hecho, das cursos y todo eso, es la parte como te ganas la vida y todo. Pero entonces, si quieres conquistar a esos posibles, a esos posibles candidatos, posibles alumnos y todo eso, que hay muchos, te digo la verdad, tienes que empezar a fabricarte algo aspiracional. ¿A qué aspiran estos alumnos? Porque si no, te va a ser muy difícil. Tú puedes ser muy buen profesor, muy bueno en conocimientos, pero si no invitas con esto de yo quiero hacer esto que hizo este profesor o yo quiero hacer algo como lo que hizo este profesor, pues no, va a ser muy difícil. No digo imposible, pero sí va a ser muy difícil. Y no te estoy diciendo que tengas que tener el gran portafolio, es tener dos, tres trabajos y con eso empezar a crear este portafolio de alumnos, que también es muy importante, que es como trabaja esta otra persona que te digo. Tener un portafolio de alumnos que es importante, es bueno, pero más difícil de vender. Sí, supongo que las dos cosas, o sea, en un futuro quizás como una especie de portafolio de alumnos, pero para eso necesito más trabajos que enseñar. Pero sí, debo ponerme a trabajar en serio con hacer un buen portafolio, pero la cosa es que los trabajos que a mí me vienen a la cabeza son ideas mías. A mí no me gusta, y no sé cómo lo verás tú, pero los trabajos que subo mayormente son ideas mías, aunque veas que luego tengo que sí, por ejemplo, al Vivi de Final Fantasy o cosas así. Sí, pero yo no soy seguidor de la idea de poner en tu portafolio trabajos que haces siguiendo un tutorial o, por ejemplo, que modelas según un concept. Yo he visto gente que precisamente coloca en su portafolio cosas que ha hecho siguiendo cursos, entonces eso no me parece correcto. ¿Tú crees que eso deberían ser las piezas que deberían componer un portafolio? ¿O las cosas que realmente a uno se le ocurren? Mira, yo creo que sí, que en ese caso sí es muy válido que uno monte en su portafolio piezas que uno hizo de un tutorial. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces en el tutorial te están enseñando la forma de hacerlo, pero tú le agregas lo que tú sabes hacer. Y a veces, si yo estoy buscando ese portafolio para emplearme en algún lado y yo veo y yo necesito un junior, lo voy a poner en el papel de un reclutador. Yo necesito un junior, una persona que venga a mi empresa a trabajar, que esté iniciando sus conocimientos. Y si yo veo que esa persona subió ese tutorial, es capaz de hacer eso. La verdad, muchas veces el reclutador ni siquiera va a saber que eso viene de un tutorial, ni siquiera va a saber, empezando por eso. Y lo otro que me está demostrando es que esa persona tuvo el tiempo, el conocimiento suficiente y la habilidad para terminar, para llegar a término ese proyecto, que muchas de las personas no lo hacen. Entonces, por ese lado se puede valorar mucho. Obviamente, uno es mejor tener cosas auténticas. Pero, por ejemplo, el tema de ir a algo que yo hago mucho es ir a Pinterest y buscar arte conceptual y tratar de hacer ese arte conceptual. Eso es totalmente válido y, de hecho, eso creo que es de la forma en la que se debería hacer. Buscar el arte de otras personas, que sea experto en arte y que si tú quieres convertirte en una persona que replique ese arte a través del 3D, ese es el camino. Eso es lo que deberías hacer. Porque, como te digo, no es necesario que una empresa te contrate para que tengas experiencia. Puedes buscártela y esa es la magia de esta carrera. Sí, que con un portafolio a punta de tutoriales, a punta de arte de otras personas, pues puedes conseguir un hueco en un trabajo. No hay duda. Y lo he visto y he pasado por ello. Y hago tutoriales y me encanta cuando la gente sube sus versiones a sus portafolios. Entonces, me encanta. Es más, yo lo que los animo es, listo, terminaste el tutorial, ahora te reto a que hagas el mismo tutorial sin ver el tutorial. A ver, ¿cuánto recuerdas? Y haz tu propia versión. ¿Te acuerdas del tutorial del robot? Sí. Del muñequito este. Vale. Ese tutorial, si tú buscas robot en ArtStation o todo eso, vas a ver ese mismo robot en cientos de portafolios. Y vas a ver unos robots mil veces mejores que el del tutorial. Basado en eso. Pero al ver ese robot en cientos de portafolios a ti como autor del tutorial, no te choca. O sea, al final del proyecto es tuyo. No, el proyecto es para otras personas, precisamente. Es la magia y me siento orgulloso. Cada vez que lo veo, me encanta. Es como ver que una persona utilizó algo que yo hice para replicarlo y mejorarlo. Yo me siento orgullosísimo de eso, de ver cómo la gente mejora. O sea, incluso, te cuento, hay personas trabajando en empresas muy grandes y haciendo cosas muy grandes que iniciaron viendo mis tutoriales. Por ejemplo, a mí cuando conoces a Pablo Perdomo. Sí, claro. Un día Pablo Perdomo me dijo, no, es que yo cuando empecé, vi tutoriales tuyos y Pablo Perdomo es un dios en esto. Y yo digo, wow. Algo que hice influyó positivamente en la vida de alguien que es un gran artista hoy en día. Entonces, eso es como un motivo para mí de orgullo. Sí, por supuesto. Entonces, en ese caso, no te sientas prohibido a tener un portafolio hecho con cosas de otros. No es malo para nada. Es que una cosa es el portafolio y otra cosa son las redes. Supongo que, a ver, a mí, yo también me sentiría orgullosísimo de si la gente me enseñara las cosas que hace según mis tutoriales. Es algo que siempre me habría gustado ver. Pero, de nuevo, para mí arte es algo que sale de uno mismo, que sale de sus propios pensamientos, sus propias ideas y demás. Que no significa que el otro no lo sea, pero no es algo que pondría como carta de presentación. Aunque también depende de a qué te quieras dedicar. Supongo que, si luego vas a trabajar como modelador y texturizador para un videojuego, tú, bueno, tú no te vas a sacar las ideas de la cabeza, sino vas a hacer tú los diseños según el concepto que te pasen, por supuesto. O la dirección de un director de arte. Claro, exactamente, pero en mi caso sí que a mí me gusta, de nuevo, me gustaría dedicarme a lo que salga, pero sí que me gusta más que mis ideas sean mías. Pero supongo que si quiero conseguir trabajo, sí que debería empezar a publicar trabajos que sean basados en el concepto de otras personas. Y ahora, y cayendo también a colación un poquito lo que hablabas en el último podcast que me vi, de donde también estoy sacando mucha inspiración para las ideas, son de las inteligencias artificiales. Ideas que no nos sacan conceptos exactos de por sí, pero sí que ayudan a sacar un poquito ideas y tal. Ideas que a lo mejor, por ejemplo, también no tienen copyright. Y yo veo las ideas, yo cuando digo ideas, no son ideas 100% originales, sino coges de aquí, coges de allí, coges de lo otro, haces un Frankenstein y con eso te puedes montar una pieza. Sí, sí, sí. Es básicamente eso. Ese tema que hablabas ahorita de utilizar las inteligencias artificiales como concept, también me parece interesante. No lo había visto de esa forma, pero creo que puede ser muy interesante. Pero mira, tenemos que ver dos cosas. Uno, el portafolio es para conquistar un reclutador. O sea, tu portafolio no es para otros artistas. Muy importante esto. Tu portafolio no es para otros artistas. Tú tienes un portafolio para que alguien te contrate para trabajar. Entonces, si te basas en eso, en tu portafolio no vas a tener tu art, tu sketch, tu mira. No, vas a tener trabajos que demuestren a dónde quieres apuntar a trabajar. Si quieres trabajar en videojuegos, tienes un portafolio de personajes con videojuegos, con la información respectiva para que un reclutador evalúe tus capacidades. Ah, que tengo un Instagram donde que se llame José Arte. Y en mi Instagram yo subo lo que me dé la gana y subo los work in progress, subo lo que se me ocurra o arte, si estoy haciendo, no sé si llamarlo eso, arte de inteligencia artificial o, pero bueno, llamémoslo arte. Entonces, ahí es donde subes todo ese tipo de cosas. Lo que te gusta hacer, lo que te nace. Entonces, supongo que es lo que estábamos diciendo. No colocas en los espacios sociales lo mismo que en el portafolio. Exacto. Los espacios sociales son para compartir tus gustos, tu vida. Si tú eres fotógrafo, si eres chef, pero también eres artista, pero tú no quieres, no van a contratar a un chef modelador 3D. O contratan a un modelador 3D o contratan a un chef. Entonces, pero en tus redes sociales eres tú donde pones tus fotos de que te gusta cocinar y tus modelos 3D porque te gusta compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con las cosas. Pero tu portafolio es algo para que te contraten para eso. Entonces, por eso yo siempre le digo a los que están iniciando, vaciemos nuestro portafolio, vaciemos nuestro portafolio, pongámosle a lo que le estamos apuntando. Ah, es que yo soy muy bueno para modelar, pero también me gusta mucho el tema del dibujo. Ah, bueno, un modelador y un dibujante posiblemente sean dos cosas distintas porque tú estás modelando arquitectura y por otro lado estás y te gusta dibujar, no sé, hentai. Entonces imagínate que un modelador de arquitectura en su portafolio ponga los edificios, render de edificios y dibujos hentai. Ahí de graffiti. Vas a ver que eso no va a combinar. Entonces, ¿qué hago? Hago un portafolio donde tengo mis trabajos de modelador arquitectónico y mis cochinadas del hentai aparte, ¿cierto? De esa forma va a funcionar porque me encantaría poder trabajar o de cosas de arquitectura o de hentai. Me encantaría hacer cualquiera de las dos cosas, pero obviamente nunca ambas van a coexistir en el mismo trabajo. Bueno, a menos que apuntes para Japón. En Japón todo se puede, ¿sí? Entonces es como eso. Entonces, si te gusta una cosa y la otra, ¿por qué no te abres un artstation para cada cosa? Eso es gratuito. Lo puedes hacer. No hay necesario. Nadie te va a cobrar y te va a decir nada. Ah, es que este es el mismo de los hentai y este es el mismo de la arquitectura. Es que en ese sentido, cuando te digo que me gusta crear, es que me gusta de todo. O sea, sí. Supongo que como artistas nos deberíamos cenir también un poquito a un estilo concreto para que seamos más o menos reconocibles. Pero a mí me gusta modelar personajes, me gusta modelar props. Es según lo que me venga a la cabeza en ese momento, ¿vale? Es lo que decíamos de que sí, a lo mejor en los espacios sociales. Pero es que... ¿Cómo decidir qué es lo que pongo en el portafolio y qué no? Es que a lo que quiero aspirar es un poquito a todo eso. O sea, no lo pondría en el portafolio si no fuera algo en lo que me quisiera enfocar. ¿Y tú qué quieres? O sea, ¿cuál es tú la meta? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Quieres que te contraten o solo quieres subir tu arte? Que me contraten, por supuesto. Pero quizá entonces... Es que esto es más difícil todavía. Quizá sería que me contraten para hacer arte. Pero es que el arte puede tomar muchas formas. Esa es la cuestión. Vale. Es que sé que es muy complejo, muy complicado, pero no sé. No siento que mi estilo vaya por algo concreto. Simplemente me gusta crear, ya sea algo realista si llego a eso, o algo cartoon, o hacer un pro para videojuegos. O sea, sea lo que sea, o sea, a mí me gusta crear y sobre todo, de nuevo, me gusta enseñar. Me gustaría que de alguna manera lo que creo fuera demostración de lo que yo sé. Hace un tiempo, una cosa es que todos evolucionamos. Todos como personas, como artistas. Yo evoluciono este canal es precisamente porque yo estoy constantemente buscando una evolución, una mejora. En cómo pienso, en cómo percibo la vida, en cómo muchas cosas. Recientemente estuve estudiando temas de producción. Y allí conocí una persona que me cambió mucho la perspectiva del tema de lo que uno hace. Porque yo siempre le recomendaba, ¿no? Pues haz tu trabajo más estilizado porque lo estilizado lo contratan más o lo realista lo contratan más y así. Entonces trataba de enfocarle a la gente eso. Pero resulta que conocí una persona que hace videos para artistas muy famosos en Estados Unidos. Videolyrics y los videos animados para artistas súper famosos que están en YouTube. Y estas personas viven en Cali, una ciudad en Colombia, una ciudad donde yo vengo. Y contratan gente que hacen arte que tú nunca pensarías que esa persona algún día iba a hacer un video para Eminem o para X artista. Y buscan personas que tengan un arte tan único, una chica que hace unos dibujos muy raros. Es un arte súper raro, súper, súper, que uno diría, eso nunca va, quién va a contratar algo así. Y esa era ideal para ese trabajo, para hacer ese preciso trabajo. Entonces ahí empecé a ver más y más trabajos y más cosas y yo decía, vale, pero es que yo pensaba que solo esto tenía salida comercial. Y resulta que hay muchísimas cosas, hay demasiadas cosas en esto. Eso es un aspecto tan amplio. Lo que pasa es que siempre tenemos en cuenta solo ciertas industrias muy puntuales. Es que siempre hay salida para todo y no nos damos cuenta. Pensamos que siempre nos tenemos que ceñir a las mismas cosas, pero no es así. Y también tengo un poco la sensación de que si realmente creara todo lo que tengo en la cabeza, mis trabajos serían mucho más raros de lo que ya tengo ahora. Y para continuar, creo que en el tema de cuando estuve en la escuela de arte haciendo el bachillerato, me he quitado mucho de encima de la cabeza eso de que el arte abstracto y esas cosas así en plan raras no son arte. Creo que, a ver, si escuchas a lo mejor al artista hablar, qué es lo que lo motiva a ese trabajo, creo que puedes entender mejor ese... Pienso que puedes entender mejor ese trabajo. Mira, tú tienes la fortuna de compartir nacionalidad con un artista muy grande, que es Picasso. Sí. Pablo Picasso. ¿Alguna vez, no sé, has ido al museo, creo que es el de Madrid, sí, donde lo vi, no sé. Bueno, ver las obras de Picasso, las últimas, la última generación de obras. Y luego verla... Bueno. Si te pones a ver las obras de Picasso, vas a ver que es arte muy rarito. Es de esas cosas que uno dice, pero... Bueno, el cubismo y tal, sí que lo he visto, no sé si te refieres a eso. Ajá, pero vas a ver que es un arte muy rarito. Y eso es lo que, una de las cosas que más reconoce la gente en Pablo Picasso. Si tú vas y ves el arte anterior, tú dices, esto no es de Picasso, esto no parece de Picasso. Porque era arte realista, un montón de cosas espectaculares, con color, todo. Entonces, ese tema de lo que es y lo que no es arte, es algo muy subjetivo a la persona que no ve. Entonces, eso que tú estás diciendo es como, bajarse uno mismo la nota. Por tratar de encajar en algo que le pueda gustar a todo el mundo. Entonces, pues ahí, ¿quién te prohíbe? ¿Quién te dice? No, hagas tú, arte es rarito. Ya te di el ejemplo de esta chica que hace este arte que llamarían rarito. Pero, que uno diría, no, pues esta chica se va a morir de hambre porque ¿quién la va a contratar? Y ahí está, haciendo videos para Eminem. Claro, pero es justo eso. Luego, si es arte como estamos diciendo rarito y todo eso, ¿cómo consigues llegar a toda esa gente que busca esa clase de trabajo? Mucha gente te subestimará. Tú mismo pensarás que no vales. Con mucha confianza. Para cada cabeza hay un hueco. Y por eso está Internet. Internet tiene, si te fijas solo en ArtStation, ArtStation solo es un hueco muy visual, muy luminoso en el tema del arte. Pero si nos vamos a DeviantArt. ¿Conoces DeviantArt? Sí, claro. Bueno, DeviantArt es un nivel más abajo. Si te vas a Reddit, Reddit es otro paso más profundo donde vas a encontrar cosas y así. Siempre vas a encontrar un sitio donde vas a encajar, pero si quieres encajar en las cosas que todo el mundo quiere encajar, pues posiblemente todo el mundo va a pasar de ti y va a pasar de largo. Sí. Por eso realmente no tendríamos que compararnos con nadie, pero es difícil de hacerlo en cuenta. Pero bueno, si no es que, pero todo está, por eso te pregunté, ¿qué es lo que quieres tú? Si tú quieres ser como estos artistas y todo eso, ser parecido a todo lo que hay, pues ahí está. Puedes hacerlo, tienes las herramientas, el conocimiento para hacerlo. Si no, si quieres hacer tu propio arte, ser único y efervescente, como dice el dicho, pues también lo puedes hacer y nadie te lo va a impedir y posiblemente te vaya muy bien. Lo que pasa es que te toca trabajar más duro. Obviamente a las personas que hagan estas cosas más únicas les toca trabajar mucho más duro que a las personas que hacen. Es como la música. ¿Quiénes están triunfando hoy en día? Pues si te digo la verdad, ni lo sé, porque la música moderna tampoco... No, 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 pero si tú vas por la calle y pones... ¿qué están poniendo? Supongo que Rosalía y un montón de reggaetón y todo. Reggaetón, vale. ¿Y tú necesitas algo para hacer reggaetón? Sabes que técnicamente es algo que casi que cualquiera haría, ¿no? Pero hay música que es diferente, que es rarita, que no suena por todo lado, que es mucho más difícil de vender, mucho más difícil de escuchar. Entonces es eso mismo, es eso mismo. Pero para todos tenemos un hueco en cualquier lado. Todos, 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 todos. Y más en esto del arte. En ese sentido, aunque a mí no me guste tanto la música moderna y reggaetón, puedo entender por qué gusta a la gente. Para mí, por ejemplo, la música es algo muy importante. Para mí es incluso superior al arte visual porque con la música y tal también me vienen ideas a la cabeza, me vienen prácticamente como imágenes. Entonces, si bien es cierto que a mí no me convence ese tipo de música, pero puedo entender qué puede tener de atractivo para otras personas. Y yo no puedo decir si algo está bien o está mal, como películas o videojuegos. Yo puedo decir si me gusta o no me gusta. Pero yo sí sé algo, y esto me lo dijo una persona que sabe mucho del tema, de por qué es tan popular el reggaetón. Y es porque es lo más fácil de hacer y comercialmente más fácil de vender. Entonces, si algo es fácil de hacer, lo puedes hacer muy rápido y venderlo rápido va a tener más éxito que algo que se demore más haciendo, que va a ser más costoso. Entonces, eso es una por qué el reggaetón es fácil de hacer. Tú puedes sacar una canción de reggaetón muy, 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 muy fácil. Conseguir personas que canten reggaetón o produzcan reggaetón de forma más sencilla todavía. Que conseguir, no sé, un espacio con una banda de cámara y grabar y un montón de cosas. Conseguir a 80 personas que toquen en la banda, pagarles a todos, distribuir. Bueno, sí, es más difícil. Entonces, es por lo fácil. Entonces, en eso mismo es lo que uno, si tú buscas una industria donde sea más fácil vender tu arte, pues ya sabes que hoy en día hay industrias que necesitan más eso. Entonces, métete ahí. No estoy diciendo que sea mal. Lo que tú estás diciendo me parece muy bien. Que uno no es quién para valorar las cosas, si se hacen rápido o no, darles un valor. Si no es simplemente es la industria la que quieres aplicar, lo que tú quieres. ¿Quieres que te contraten? Bueno, si te contraten, quieres que te contraten rápido. O sea, sabes que tienes que meterte en esas industrias donde hacen este tipo de cosas. Pero si quieres seguir por tu camino propio de hacer tu arte como tú consideras que es, va a ser más difícil, pero a la larga se va a poder. Sí. Realmente, mi objetivo es tanto enseñar cómo crear sin tener que preocuparme por realmente de que, ¿qué te digo yo? Pero no diría de que sea mejor o peor, pero, ¿qué te digo yo? Sin tener que preocuparme lo que yo pienso o lo que puedan pensar los demás. Así es, Marcelo. Supongo que es el objetivo de todos. Así es. Así es. Y pues, nuevamente hazte la pregunta, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres, José Luis? Y trabaja en eso. Ya sea tu canal, ya sea lo que enseñas, ya sea tu portafolio. Trabaja en eso. ¿Qué es lo que quieres tú? Y aparte también, ¿qué es lo que necesitas? Porque muchas veces queremos cosas, pero ¿qué es lo que necesitamos de forma inmediata, no? Hay que tener mucho en cuenta eso. José, muchísimas gracias por este rato, por compartirnos tu tiempo. A ti. Muchísimas gracias a ti. A toda la gente. Bueno, ya saben, quiero recomendarles abajo en la descripción del video, quedarán las redes de José Luis, para que se unan a su canal, para que vayan y vean su página web. Si están interesados en todo este tema de clases y todo eso, ahí está. El grupo en Facebook también, de clases 3D. Es una comunidad bastante grande. Y pues, no sé, ¿qué más agregar? Pues, no sabría qué decir. A todos los que quieran pasarse por el canal, bienvenidos son y si puedo ayudar en lo que sea, aquí me tienen. Ajá. José, muchísimas gracias nuevamente. A ti. Párselo, nos estamos viendo. Adiós. 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 Adiós.